Muy buenas tardes a todos. Hoy los saludamos muy, muy emocionados con un nuevo proyecto que se va a llamar Salud y Más. Estamos acá muy bien acompañados con nuestra terapeuta clínica, Mirta Soto, que es la persona que va a estar acompañándome en este bello proyecto porque ella es una apasionada de ayudar a la comunidad y obviamente, pues como todos sabemos, nuestra comunidad sufre del flagelo del abuso, que específicamente en este programa vamos a tratar el abuso a la mujer. Entonces, Mirta, que está hoy aquí. Mirta, buenas tardes. Estamos súper emocionados de tenerte con nosotros. Hoy específicamente quiero preguntarte un poquito de tu historia, cómo empezó toda esta pasión tuya por esta carrera del trabajo social, de ayuda a la comunidad, en fin, todas estas cosas que nos puedes contar. ¿Cómo ha sido tu historia? Buenas tardes, Adriana. Un placer estar aquí con ustedes, las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Mis comienzos fueron en gran parte influenciados por mi mamá. Mi madre era una mujer súper luchadora, súper luchadora, trabajadora, fue el mejor ejemplo que tuve en mi vida de superación como ser humano y era un ser humano que siempre estaba ayudando a todo el mundo. De una manera u otra, ella siempre fue una dadora, dadora de amor, de todo lo que estaba a su alcance para dar, ella lo hacía y nos enseñó de esa manera. En todos mis trabajos siempre he estado en una faceta de ayudar. Trabajé por mucho tiempo en el sistema correccional aquí en Connecticut, como consejera correccional y también luego como supervisora. Trabajé muchísimos años con el departamento de niños y familias, como trabajadora social y luego también como supervisora. Y actualmente estoy trabajando para el sistema escolar de Halford, como trabajadora social del Centro de Educación de Adultos y también tengo mi oficina privada para dar consejería clínica a individuos, familias y parejas, personas individuales. Tuviste esta inspiración de ayuda a los demás por tu mamá. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué fue, si podemos ir un poquito más, si no te molesta más íntimamente en tu historia familiar, cuál fue tu experiencia y quisiera saber si eso más que todo fue lo que te empujó a tú ayudar a las mujeres de hoy en día a salir de, pues, o a librarse de este flagelo? Claro, mira, Adriana, mi mamá fue sobreviviente de violencia doméstica, inclusive el motivo por el cual llegamos a mudarnos a Conérico en el 1979 fue porque ella decidió separarse de mi papá, que fue, era una persona abusiva y eso fue lo que me ha motivado. La historia de mi mamá es una historia superpoderosa, ella llegó aquí, no sabíamos nada de inglés, nuestro contacto aquí fue mi hermana, que ella vivía en la ciudad de Halford, llegamos ahí y mi mamá, pues, vino con un poco de dinero y por ahí, esos fueron los comienzos de nosotros aquí en Halford hasta el sol de hoy. Ella falleció en el 2017, pero dejó siete hijos que la adoran, ella sigue presente en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y esos valores que nos enseñó viven y van a vivir para siempre. Entonces, habiendo visto esa experiencia, creciendo, entiendo la importancia de hablar de este tema a nuestra comunidad latina y echarle a un lado el tabú, ¿verdad? Porque es un tema, lo que es la violencia doméstica, es un tema del cual muchas personas, pues, no quieren hablar, sea por vergüenza, sea por que se sienten culpables, sea por el que dirán, sea por miedo. Entonces, aquí yo abro mi vida personal e íntima como testigo de que se puede, ¿verdad? No que va a ser difícil, pero se puede y sus hijos, si hay niños envueltos, se merecen una segunda oportunidad a tener un hogar tranquilo, donde haya paz, armonía y ellos puedan desarrollarse como buenos ciudadanos. Excelente. Sí, yo en conversaciones que he tenido con Mirta, que hemos tenido ya varias, pude, pues, vislumbrar como todo esto que Mirta le transmite a uno cuando está hablando con ella, su pasión por tratar de, de, como romper este estigma social que tenemos nosotros, específicamente en nuestra sociedad, pues, directamente hablando de nosotros los hispanos, más que todo, porque nosotros tenemos este problema del machismo que va muy de la mano con la violencia doméstica en algunas oportunidades. Entonces, lo que vamos a tratar hoy más a fondo es cómo nosotros, pues, inmediatamente vamos a hacer ciertas definiciones para que ustedes entiendan lo que eso es y después cuáles son las señales que ustedes en, en, en sus hogares o ustedes con sus parejas tienen como unas banderitas rojas que les están diciendo. Correcto. Una alarma. Esto va para hacer una relación abusiva porque todo empieza poco a poco, nunca es de una vez. Entonces, uno puede ser que se va a dejar a, se va dejando. Sí. Manipular, absorber, dominar, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a tratar. Entonces, por ejemplo, ¿qué es la violencia íntima de pareja? Por, por empezar por algún lado. Bueno, eso viene, eso es un patrón de comportamiento que viene y recuerda, hablando de comportamientos, el comportamiento es aprendido. Ves, de alguna manera u otra, estas personas que son las personas que hacen el maltrato o vivieron ese abuso creciendo o lo presenciaron en su hogar, su vida fue tocada de alguna manera u otra por, por, por abuso, por abuso y por trauma. Entonces, ¿qué pasa? Eh, es un patrón de comportamiento, ¿verdad? Que ejerce la pareja sobre su pareja actual. O a veces cuando hay un divorcio o una separación, esta persona que maltrata, que, que hace el abuso continúa molestando a esta persona todavía, hasta que en muchos casos, pues, la ley se tiene que, que envolver para ayudarla a la víctima. Eh, y hay diferentes tipos de abuso. Comencemos con el abuso físico, ¿verdad? Y el abuso físico, eh, yo digo que es el más fácil de tú ver. Sí. Porque, porque tú, ¿verdad? Vas a notar las marcas, muchas veces tú ves, eh, pues, que la persona tiene moretones en la cara o tú le miras los brazos. Eh, y como todo, ¿verdad? Como buenos terapistas nosotros aprendemos a observar, ¿ves? Entonces, hay personas que a veces tú las ves muy cubiertas o tú, tú sabes que algo no está mal. Te han dado como una clave de que algo está sucediendo, pero no te lo dicen completamente. Pero el abuso físico es el cual tú puedes ver, ¿ves? Tú ves los moretones, las marcas, eh, la persona te lo dice, te muestra dónde fue, ¿verdad? Agredida. Eh, y tiene que ver de diferentes maneras. Por ejemplo, eh, el abusador o el maltratante comienza empujando a la persona o hablándole malo, ¿ves? Eh, golpear, dar puños, pellizcones, eh, personas que, que se envuelven en el abuso físico, el maltratante tiende a veces a romper cosas en la casa, eh, lastimar. O sea, que, disculpa, o sea que primero pueden empezar rompiendo cosas, gritando. Sí, sí. Y eso va, va creciendo. Eso va escalando. Para que ustedes vean cómo, cómo, cómo funciona. Al principio puede ser. Sí. Más, digamos, dócil. Sí. De cierta forma, empieza a gritar o empieza a tirar objetos volando por la casa, etcétera. Y después va cogiendo como balas. Correcto. Sigue más. Sí, porque lo que está pasando es que lo que pasa con la violencia doméstica es cuestión de poder y control. La persona que maltrata, si no está, si no está ejerciendo control o poder, se siente fuera de sitio. Sí. No está bien. Entonces, todo puede comenzar, ponte que haya una pareja que se acaban de conocer, están de novio. Eh, el hombre o la mujer, porque hay mujeres que también maltratan. Sí. Lo que pasa es que las estadísticas se ven más casos de mujeres maltratadas que de hombres. Cuando se viene al hombre, el hombre, pues, la vergüenza de aceptar que la mujer lo está maltratando, muchas veces no lo comparten, lo dejan en silencio. Por eso es que tú ves más estadísticas de mujeres maltratadas. Pero puede comenzar con cosas tan sencillas como la persona chequearte el celular a ver quién te está escribiendo. O chequearte tu correo electrónico. O chequear tu, eh, tu página de Facebook. ¿Ves? Porque detrás de todo esto vienen inseguridades, vienen celos enfermizos, ¿ves? Entonces, luego de eso puede comenzar, eh, también con, eh, estar alejándote de tus amistades, de tu familia. ¿Por qué? Pues para que la gente no se vaya enterando de lo que está pasando en el hogar. Sí, te va como absorbiendo. Es, las relaciones de violencia doméstica son relaciones que absorben a la persona por completo y te alejan. Porque si te alejo de, de tu familia, de tus hermanos, de tus amistades, nadie sabe lo que está pasando en casa, ¿ves? Eso empieza por ahí. Inseguridades, celos, te chequean el celular, te chequean tus cartas. Hay personas que lo llevan a extremos a chequear tu ropa. Ay, Dios mío. Entonces, ya eso tú ves que, 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 ¿sabes? En, en la lógica, uno, eh, el common sense, en sentido común, te dice, algo anda mal aquí. Porque para que alguien venga a chequearte la ropa. Sí. Ya tú dices, pero ven acá, esto no, no, esto no está bien. Entonces, eh, empiezan con gritos, te alzan la voz, te hablan malo, rompen cosas. De ahí, empiezan los físicos, de momento te empujan o te pellizcan y eso va escalando, escalando, escalando. Si la persona no busca ayuda para que pueda bregar con esos comportamientos, para que vaya a la raíz del porqué esos comportamientos, eso va de mal en peor. No va, no va a mejorar. Ok. Como tú ya mencionaste, el, el abuso físico es muy fácil de detectar porque, pues, es obvio. Tú lo puedes ver a simple vista. Correcto. ¿Cómo ustedes, como, 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 como terapeutas, pueden, ah, detectar o vislumbrar que esa persona que ustedes tienen al frente está siendo abusada psicológicamente? O sea, ¿cuáles son las señales que ustedes ven en este, en estos pacientes? Ok. A nivel psicológico, pues, ya la persona va compartiendo con uno en un momento dado. Cuando tú empiezas, por ejemplo, cuando yo empiezo a trabajar con un paciente nuevo, tú vas creando una relación profesional y según tú vas trabajando y vas indagando más, vas creando una confianza entre esa persona y uno como profesional. Y llega un momento que la persona te comparte. Entonces, parte de lo que uno hace en la primera cita, que es lo que le llaman una evaluación diagnóstica, es que tú preguntas muchas cosas acerca de la persona, su desarrollo, sus experiencias, si ha ido en un pasado, ha ido a tratamiento, ¿verdad?, con un terapista, con un psiquiatra, y tú vas indagando y buscando información, tú hablas acerca de las parejas, qué situaciones están sucediendo en pareja, y poco a poco la persona te va a decir lo que está pasando, porque a nivel psicológico, pues, ya hay, ¿verdad?, la persona puede compartir contigo, bueno, mi pareja me insulta, me ridiculiza, me intimida, este tipo de relaciones, hay mucha intimidación y mucha manipulación, ¿ves?, y mucho abuso mental, porque lamentablemente también cuando la persona no tiene una estima saludable, estas personas que hacen el abuso saben, saben que tu estima está en el suelo y se aprovechan de eso, ¿entienden?, entonces, tú tienes que mirar todos esos factores para ir identificando, ¿qué puede estar sucediendo con esta persona? Enfocándonos un poquito más en aquí, en nuestra comunidad de aquí, de hispana, en Estados Unidos, hay un poquito más, creo yo, de complicaciones, porque hay, por decir, en nuestra comunidad hispana, hispana, que es primera generación, tienen la barrera del idioma, y si por alguna razón el abusador tiene dominio del idioma y el abusado no, entonces por ahí se van, porque como que ven esa debilidad en esa persona y abusan por ese lado, o abusan porque esta persona no tiene estatus legal, migratorio, entonces también se van por ahí y aprovechan también esto para, como se dice, en nuestra, en nuestro vocabulario regular, que se dice, tienen la sartén por el mango, entonces se sienten así, poderosos, y hacen también este tipo de abuso, o también, como comentamos, pues estamos a punto de empezar a comentar el abuso financiero, porque tienen el poder absoluto del dinero en el hogar, entonces, esto es una de las cosas, pues, que yo he visto, que nuestra terapeuta Mirta quiere romper, porque por lo menos por ese lado, ella tiene un proyecto muy lindo que vamos a hablar más adelante, pero es una de las cosas que podemos romper para salir de esta dependencia económica en estas personas que están siendo abusadas, ¿qué nos puedes contar de eso? Mira, del ámbito financiero, pues, te puedo compartir nuevamente lo que yo observé, ¿verdad?, y aprendí de mi mamá. Yo recuerdo, pequeña, que en las noches mi mamá iba, porque vivíamos en el campo en Puerto Rico, y vivíamos en Calleis, pero era un campito que le decían Las Vegas de Calleis, entonces, era como media hora de la ciudad, y todas las tardes mi mamá iba a la escuela superior nocturna, en Puerto Rico, a terminar su cuarto año. Cuando mi mamá se casó con mi papá, ¿verdad?, por el cuento que ella me contó, ella tenía algunos 13 años, y se salió de la escuela, creo que de quinto grado, entonces, ya casada, con hijos, trabajando en una factoría donde hacían cigarros, ya ella decidió regresar a la escuela de noche a terminar su cuarto año. Y yo recuerdo que ella me llevaba con ella, me dejaba al lado de la escuela, una señora me cuidaba en lo que ella iba, cogía la clase y regresaba. Y ahí, pues, así fue hasta que se hizo enfermera en Puerto Rico. Entonces, volviendo a lo financiero, una de mis metas es darle ánimo a las mujeres que nos están escuchando, para que entiendan que es importante superarse. Entonces, en mi caso, en el caso de mi mamá, la clave fue estudiar, educación. A veces hay personas que tienen, pues, la bendición, ¿verdad?, de obtener un empleo que pague buenísimo, chévere. Es usted ir zafándose del control y del patrón donde usted dependa completamente de otra persona. ¿Ves? Porque hoy en día, pues, hay parejas de diferentes géneros, ¿correcto? Entonces, siendo políticamente correcto, es que usted no venga a depender 100% de su pareja, sea hombre, sea mujer, sea lo que usted escoja, ¿verdad? Para que usted pueda, en un momento dado, cuando las cosas no marchan bien, usted pueda tomar decisiones. Entonces, volviendo al control financiero, cuando hay violencia doméstica, el maltratante, el abusador, recuerda que todo viene del poder y del control. Si la persona, ponte un ejemplo, donde la mujer no trabaja, ¿ves? Y el esposo es el que trabaja, el que se encarga de las finanzas, el que decide todo lo que está pasando en el hogar. Imagínate cuán fuera de control y de sitio esa mujer se siente, si hay violencia doméstica en ese hogar. Se va a sentir que no tengo los medios para dejarlo. Y si hay niños, piensan en los hijos. Si me voy, ¿cómo mantengo a mis hijos? ¿Dónde nos vamos? Tú sabes, entonces ahí es donde venimos nosotros, los profesionales, las agencias que están en la comunidad, a ayudar, a orientar, a apoyarle para que usted entienda que usted no tiene que quedarse en una relación de violencia, que hay ayuda y que hay salida, ¿ves? Entonces, también en el aspecto financiero, el maltratante controla los vehículos, controla las tarjetas de crédito, las cuentas bancarias están a nombre de él. A veces ni ellas tienen vehículos. Nada, absolutamente nada. Entonces, si entera persona, ¿qué hago? No tengo dinero, no tengo familia aquí. Muchas personas no tienen familia aquí. ¿A qué hago? ¿A dónde voy? ¿Quién me ayuda? Estamos aquí para ayudarle. Estoy yo como terapeuta, que la puedo conectar con agencias en la comunidad, y hay muchísimas agencias a nivel nacional y local que puede ayudarle donde usted y sus hijos puedan tener una oportunidad a una mejor vida. Sí, es muy importante que ustedes mismas o ustedes mismos se empoderen y piensen, esto tiene una salida, yo puedo hacer algo por mí, yo estoy viviendo una vida miserable, tengo que salir de esto, hay una solución. Es muy importante que ustedes mismos piensen que esto, pues, que ustedes pueden salir de esta situación. Ahora hay algo que es completamente inaceptable, que es el abuso sexual entre las propias parejas. O sea, es como que las tienen esclavizadas, porque usted tiene que hacer lo que yo diga, quiera o no quiera. Exacto. Entonces, ¿cómo pueden, o sea, el grave problema es que están solas en su casa y tienen miedo de decir no, porque tienen miedo de ser golpeadas, de ser hasta asesinadas? Claro. Entonces, ¿cuál piensas tú que puede ser como el medio más, digamos, pacífico para salirse de esta situación? ¿De alguna manera poder decir no? Conectándose con alguien, conectándote con un terapista, conectándote con alguien que la persona tenga de confianza, con estas agencias que están ahí, porque las estadísticas muestran que cuando la mujer decide dejar al maltratante, aumenta el riesgo, ¿ves? Entonces, ¿por qué? Porque a la persona salirse, ¿verdad? La mujer decirse, acabo, ya no aguanto más esto, aumenta el riesgo al grado hasta de muerte. Sí, sí. Porque el maltratante se siente fuera de poder. Volvemos a la raíz del poder y del control. Una vez tú no estás ahí, donde él puede controlarte y tener poder sobre ti, la persona se pone fuera de sí. ¿Qué hago ahora? Entonces, es que tú oyes estos casos donde han habido muchas mujeres agredidas, muchas han muerto por esto. Conectese con alguien, porque esto tiene que ser un plan de salida, y un plan de salida donde su vida y la vida de sus hijos no peligren. Esto hay que hacerlo de una manera planeada y de una manera inteligentemente para que usted no se vea afectada. Por ejemplo, mi mamá empezó a guardar dinero. Mi mamá era como, ¿cómo te digo?, negociante. Donde ella trabajaba, ella empezó a vender ropa, prestaba dinero y cobraba interés, y ella fue haciendo una cuentita de ahorro poco a poco, poco a poco. Cuando llegamos aquí, a Connecticut, para el 79, mi mamá tenía como algunos 10 mil dólares, que para ese entonces eso era un dineral. Al otro día, cogimos apartamento. ¿Sabes? Usted se tiene que ir preparando. Todo comienza con la aceptación. Cuando estamos en negación, no, esto es que él es así, no lo minimice, no justifique el maltrato. No hay lugar para el maltrato en una relación, ni verbal, ni físico, ni emocional. Sí, no se dejen echar la culpa, porque a veces ellos, esas personas, tratan de hacerla sentir culpable o hacerlo sentir culpable. Claro, claro, y tú ves los casos, no, pues yo terminé dándote porque tú me llevaste ahí. No hay lugar para la violencia. No hay absolutamente nada que usted pueda hacer o decir que usted merezca ser maltratada y ser agredida. Entonces comienza con la aceptación. Acepte, entienda que está en una relación de violencia doméstica. Número dos, que usted quiere un cambio, que ya usted no quiere seguir así, y que usted y sus hijos se merecen una mejor vida. Excelente. ¿Y qué nos puedes decir del acecho? Cuando la persona, digamos, se va y el otro la está acechando como gato, a ver qué, cómo volver otra vez a atraparla en este juego, hacerle promesas. Entonces, acuérdense que yo no sé si estoy siendo un poquito negativa, pero yo pienso que estas personas no cambian. Eso no tiene un cambio. Esas personas, eso es como la esencia de esas personas. Y eso, desafortunadamente, pues para las personas que están envueltas en estos problemas, eso no va a cambiar. Entonces, ustedes tienen que aceptar, aceptar lo que pasó y saber que tienen que empoderarse y salir de ahí porque cambio no va a haber. Tienen que llenarse de valor y buscar ayuda y salir de este hoyo inmenso porque no hay otra manera. Sí, sí. Hay programas para las personas que hacen el maltrato, los hay, pero requiere un grado bastante grande de compromiso y de dedicación para que esa persona se mire a sí misma y acepte sus comportamientos violentos y quiera trabajar seriamente en modificar esas áreas, porque un cambio 100% es bastante difícil. Que puedan modificar, démosle verdad, ¿cómo le dicen? El beneficio de la duda. El beneficio de la duda porque sí hay programas, pero ya cuando la persona viene de un patrón, de un patrón de violencia, de muchas relaciones en esa manera, pues se toma mucho trabajo poder modificar esas cosas. Quería hacer hincapié en anterior a lo del abuso sexual y yo quiero decirle a las personas que nos están escuchando y oyéndonos, usted como esposa, como novia, como pareja, usted no es un objeto. Nadie, ningún ser humano en esta tierra tiene el derecho de obligarla a usted a tener una intimidad sexual o acogerla a usted a la mala, porque ya entonces estamos hablando de sexual assault, agresión sexual, de violación. Entonces, usted como ser humano tiene el derecho de decir no. Una pregunta que tenemos de nuestro público, ¿pueden las parejas arreglar la situación de violencia y volver a estar juntas? No voy a decir que no, pero se toma mucho trabajo, se toma mucho trabajo, se toma mucho compromiso y hay que ver cuán profundo es el abuso, los incidentes que han habido, todo el patrón que ha habido, porque si es algo que ha estado sucediendo por años, por ejemplo, mi mamá estuvo 26 años en esa situación, imagínese, con mi papá, y qué pasaba, que cada vez que ella se iba, en casa de mi tía, de algún familiar, él allá la seguía, y ella por no llevar problemas donde nos estábamos quedando, volvía. Mi mamá tuvo que poner distancia de océano, de Puerto Rico a Conérico, para zafarse de esa relación, imagínate. Entonces, hay que ver los patrones que han habido y hay que ver cuán en compromiso están ambas personas para ese cambio. Todo caso es individual, entonces tendría que, sea yo, otra persona que usted escoja, otro terapista que usted escoja para trabajar con usted, sentarse ambos a ver hasta dónde se puede llegar. Sí, y es bien importante también hacer énfasis en lo que yo estaba conversando con Mirta en estos días, que es bien importante que ella es bilingüe, porque nuestra comunidad, o sea, para una persona que su primer lenguaje no es el inglés, pues obviamente va a ser más difícil expresar todos sus sentimientos, etcétera, etcétera, de la misma manera. Y tal vez un terapeuta que no tiene la misma cultura que usted, no ha sido criado como usted, no va a entender de la misma forma. Entonces, por eso nosotros también tenemos esta promoción tan especial. Busquen una persona que hable su lenguaje, sea el lenguaje que sea, búsquelo. O si es bilingüe, pues no hay ningún problema. Pero búsquelo porque yo pienso que Mirta, desde su punto de vista y la experiencia que ella ha tenido en su propia familia, puede ayudar muy fácilmente a estas personas. Quería mencionar por qué, yo sé que hay varios motivos, pero quisiera que Mirta vuelva y nos lo repita a todos, por qué las mujeres que han sido violentadas, etcétera, etcétera, en su relación de pareja, se quedan ahí estancadas. Hay muchas cosas, ya mencionamos algunas, pero hay otras más. Entonces, me gustaría que nuestra terapeuta la vuelva y la repita para que ustedes las asimilen bien y vean si ese es el caso de ustedes, qué es lo que piensa Mirta de esto, y ver cómo ustedes mismos se pueden, pues pueden buscar ayuda. Correcto. Y volviendo a lo que me habías preguntado ahorita, que no te lo contesté, acerca del acecho y el acoso. Ah, sí. Cuando tú decides, la persona decide dejar, ¿verdad?, la persona maltratante, empiezan los textos y empiezan de una manera chévere. Mi amor, te extraño, déjame verte, vamos a cenar, o empiezan las flores. Pero recuerde que esto es en lo que la persona obtiene su oído, obtiene su atención, porque la persona, el maltratante es la persona más labiosa que puede haber en el mundo. Ajá, mentirosa y manipuladora. Labiosa significa, o sea, que le llena el oído de cositas bellas y de maripositas bellas, pero es lo que la persona vuelve y le da la oportunidad a volver a entrar, ¿verdad?, en su vida. Una vez tiene su atención nuevamente, en el momento que suceda algo, vuelve el círculo de violencia, que comienza con un incidente donde hay un conflicto, ¿verdad? Después viene el acto de violencia. Después de la violencia viene el arrepentimiento. Mi amor, perdóname, yo no lo quise hacer, mira, yo no lo vuelvo a hacer. Yo te lo juro, te lo prometo por mis hijos, por mi mamá. Bueno, ¿por quién nos juran en lo que la persona vuelve y cae? Entonces, yo les estoy hablando así porque los quiero concientizar. Yo le tengo mucho respeto a este tema porque es un tema muy cercano a mí, a mi corazón. Pero esa ha sido mi experiencia. Entonces, si usted va entendiendo cuál es el patrón, usted va a aprender a identificar el patrón y a decir, no vuelvo a caer, no vuelvo a caer, no voy a ir ahí. Por mi paz mental, emocional, física, ¿verdad?, y por mis hijos que se merecen un hogar tranquilo, una oportunidad a una mejor vida. Entonces, lo del acecho empiezan con los textos o correos electrónicos, porque hoy pues está la tecnología, ¿verdad?, empiezan a veces, se le aparecen al trabajo sin anunciar que están por allí, pero es para ver qué usted está haciendo. Si la cogen hablando con alguien, ya usted sabe que la pelea es segura, porque estas personas operan de la raíz de inseguridad y de celos enfermizos. Entonces, controlar de diferentes maneras, usted le dice que la deje tranquila, que no vaya por allí, no van a hacer caso, van a volver a aparecerse. Ustedes buscan la manera de seguir manteniendo ese contacto, sea por teléfono, sea físicamente, a veces usan terceras personas, a veces que lo triste de esto es que a veces usan hasta los niños y ponen a los niños en el medio de esto. Pues dile a mami que las quiero, que las extraño, dile a mami que me dé una oportunidad. Pero usted recuérdese de lo que pasó antes de eso, ¿verdad?, del golpe que recibió, de las palabras feas que esta persona le dijo. Recuérdese de eso en el momento que usted quiere contemplar, dar una oportunidad más. Entonces, ¿por qué? Y, verdad, estamos aquí del punto de vista de amor, de apoyo, de entenderla, de ayudarla a que usted entienda, número uno, acepte y entienda que usted se merece una vida mejor y sus hijos también. Entonces, muchas personas me dicen, pero, ah, eso es culpa de ella, ¿por qué ella no lo deja? ¿Verdad? ¿Escuchamos eso, sí o no? Hay muchas razones por las cuales en el momento la persona o no puede o no toma una decisión de salirse de este tipo de relación. ¿Cómo lo es? Las finanzas. No tienen los medios, no trabajan, dependen completamente de su pareja, no le ven solución, no le ven salida. Entra el miedo. El miedo es una emoción que paraliza. Al sentirse paralizadas, no saben cómo van a ser, cómo van a salirse. Algunas dicen, no, es que yo no le quiero poner padrasto a mis hijos. ¿Qué usted prefiere? ¿Una vida de violencia para sus hijos? O que usted tome una decisión de salirse de esta relación que está destruyéndola a usted mental, emocional, físicamente, al igual que a sus hijos. Usted se queda un tiempito tranquilita, se da un tiempo sola y lo que usted se va, ¿verdad? Superando, buscando la manera de echarla hacia adelante. Y si aparece alguien o no en un futuro, eso usted vívalo cuando llegue el momento. Pero en el ahora, sus hijos se merecen una vida diferente, ¿es? Sí, y otra cosa, pues, que pienso yo en mi humilde opinión, no sé, corrígeme si estoy equivocada. Estas personas están muy desesperadas y también muy ávidas de afecto, entonces también pueden caer en otra relación que también, pues, no necesariamente puede ser abusiva, pero muy acelerada. Y yo pienso que uno debe desintoxicarse de una relación así para después poder tener una relación sana. Entonces también piensen en eso, no estén como loquitos o loquitas ya buscando otra relación inmediatamente después porque el dicho que hay que un clavo saca otro clavo, yo pienso que hasta cierto punto sí, pues, hasta cierto punto no. Tienen que limpiarse, desintoxicarse, como ya dije, sacar todo eso y poder, para poder volver a reconstruir sus vidas. Correcto. Entonces pienso en eso, también dice la culpa, la vergüenza o el ridículo que dirán que siempre nos está acechando. Entonces, dejemos eso de lado. Las cuestiones de inmigración, pues, eso es un poquito más complicado, pero también me imagino que hay maneras de hablar con el abogado y decir, mire, mi esposo, necesito buscar asilo o cómo, qué puedo hacer. Esta persona que lidera la parte de la ley les puede ayudar, o sea, siempre hay una puerta abierta y si se cierra esa puerta se va a abrir otra por otro lado. Correcto. Siempre hay algo, eso es lo que Mirta y yo les queremos transmitir específicamente en este programa. También mencionamos la desinformación, a veces no tenemos la información necesaria para pensar qué se puede hacer. Hay muchos caminos, muchas organizaciones, muchas personas que como Mirta están dispuestas a ayudarlos y a guiarlos en este camino que no es fácil. Sí. Y no, y hay otras, otras maneras que, perdón, otras disculpas que la gente saca. Oh, quiero mantener mi familia junta o no lo hago por mis hijos. Eso es una disculpa. Sí, sí, porque, o sea, si tú te pones a hablar, una separación no es fácil, un divorcio no es fácil, pero mire la alternativa, se separa, sale de la situación abusiva o se queda ahí. O sea, ¿qué usted prefiere? Seguir aguantando un abuso, seguir exponiendo a sus hijos que con el tiempo se van a ver afectados emocionalmente, ¿entiendes? Entonces, lo que usted puede considerar es entender, número uno, que el amor comienza por nosotros. Si yo me amo, yo no voy a permitir que me maltraten, ¿verdad? Las personas nos tratan según nosotros lo permitimos. Sí. ¿Ves? Entonces, está en mí, está en ti ponerle el pare, no, yo no me merezco esto, mis hijos no se merecen esto, y tomar la decisión. Bueno, ya, pues hoy, este tema es bastante extenso, nos tenemos más, mucho más para hablar. Sí. Vamos a ver en una próxima oportunidad, les vamos a estar anunciando, pero por el momento ustedes pueden comunicarse con Mirta, ella tiene anuncio también en el periódico, pero pueden comunicarse con ella al 860-206-7904 y su oficina está en la 682 de la Prospect Avenue en Hartford y se llama OASIS Bilingual Counseling Services. Entonces, pues, ella está ahí, está pendiente para ayudarlos, si no tienen seguros, hay planes que se pueden trabajar, en fin, no dejen, no se queden en eso, pensando también en el dinero, hasta para eso hay soluciones. Claro. Por favor, contacten a Mirta, si ese es su caso, que van a encontrar una ayuda y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Mirta. Gracias a ti, Adriana, y espero que los audientes se comuniquen conmigo, yo los puedo conectar con las agencias locales, si usted quiere salir de esa violencia doméstica o quiere información de cómo hacer un plan para salir de ahí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te sientes deprimido, ansioso, tienes algún problema emocional o has sufrido alguna pérdida? Comunícate con la terapeuta Mirta Soto a OASIS Bilingual Counseling Services, 860-206-7904. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos, también tenemos planes de pago para los no asegurados. Haga su cita ahora. Estamos localizados en la 682 Prospect Act.